Muchísimas gracias por su participación. El escándalo nos llega desde Poma Bamba, confirmada. Confirmada desde Poma Bamba. El Ministerio Público, la Policía han intervenido. Se dan cuenta cómo trabaja la ONTE. Más de 10.000 cédulas de sufragio marcados con la K de Keiko. Con la K de Keiko. O sea, el fraude ya está. Ellos ya están trabajando el fraude. Y esto va a servir como precedente en todo el país. La asquerosidad, el trabajo sucio de la familia Fujimori. Como dice usted, amigo, que ha llamado. Esto no es un partido, este es un grupo familiar. Narcopartido familiar. Se ha confirmado ya. Esto ha ocurrido hace 40 minutos, ¿no? Qué escándalo. Qué escándalo. 10.000 cédulas. Ni siquiera uno. Más de 10.000 cédulas marcadas con la K. Son cédulas oficiales. Cédulas oficiales de la ONTE. Por Dios. Adelante, buenas tardes.